Y las luces, el sol enciende cada sueño roto que escondía su piel en su mirada No le importa nada lo que dirán, es la reina de la noche ¡Ay, mi guaguito! ¡Leré, leré! Soy yo, Lola Stolich, hoy a cargo del Tras Bambalinas aquí en Reinas de la Noche Mira, ya está llegando la gente, la producción total, ¿cómo están chicos? Mira, me encanta la chaqueta de platé, me la voy a comprar Oye, hoy día noche, ¡Tropical! Se viene con todos, estamos viendo a las chicas, una producción maravillosa Hoy reemplazando a Bambinita que anda por ahí con su hombre que sí tanto la reta porque es una traveslover cualquiera Hoy día se van dos, puede que se vayan tres Y quién sabe, si me coma el Claudio, entro yo y echamos a otra hueona más Vamos a ver, permiso joven, estamos grabando, ¿por qué echar alcohol? Ok, me parece bien, me encanta porque ya estamos totalmente equipadas ¿Cómo están? Mira, yo pensé que era la Fran Carrera, hueona No, la Fran Carrera tiene más espalda, yo no ¿Qué debería ser hoy día? Un mix de Gilda, lo que se lleva ahora por el Tropical ¿Pero por qué así con tan poca gana un mix de Gilda? Es que no me gusta Gilda ¿Qué te gusta? Aparte de eso Es que se perdió el pendra y entonces fue el único pendra que encontré con Gilda Estoy como, hueona ¿Cómo estáis? Mira, aquí estamos con Ariel ¿Cómo estáis? Hola maricona, ¿cómo estáis? ¿Cómo estaba la esquillota? Están como pálidas, hueona, que estáis No, que yo siempre soy así, oscura Oye, mira, mira mi traje de guía Pero mira, andáis de árbol de navidad, concha de tu madre No, voy a hacer a... ¿A quién mierda iba a ser? Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Sola, como siempre Oye, ¿qué opinás tú? Que hay muchas guanas que están pasando sin pena ni gloria acá Que hay que tirarla ya Como yo, pues maricona No, ahora se viene el verdadero reality Vamos a empezar a hacer Porque ya me están cayendo todas malas Y vamos a empezar a pelear Y vamos a empezar a poner locas Así que vengo con la veleidad Me encima quedando con la regla Así que prepárense Te llego en el pelo, pues, hueona Las palmas arriba ¡Ay! ¡Oh, y la torte novio! ¿Cómo estáis? ¿Y qué haces tú aquí? Yo animando, reemplazando a la Bambi, pues por cuerpo Éramos lo más parecido que había ¿Qué vais a hacer hoy día? Que vengan los bomberos que me estoy quemando Mierda, vamos a tener que llamar a todos los bomberos de Santiago La Quinta Región Y los cercanía de Arrancagua ¿Tan crees para cantar hoy día? ¡Ay, sí, guay, guay, guay! ¡Ay, guay, guay, guay! ¡Ay, guay, 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 guay! ¿Con qué te las cagaron? ¿Con qué te las cagaron? ¿Con qué te las cagaron? Porque yo pensé que eran las de Arlen Mila ¡Ay, guay, guay, guay! ¿De Arlen Mila? ¿De Arlen Mila? ¡Milla, guay, guay, guay! ¡Mintira! ¿Cuánto valen en bandera? ¡Seis lucas en bandera! ¡Noooo! ¡Mil 990, guay, guay, guay! ¿Y a vos cuánto te costaron? Me costó un cambio de traje Que oye, mira el detalle del aro fino, mira ¿Por qué me mandan a...? Yo soy mala, me mandan a hacer esta weá Mira, tú no te hagáis tampoco la rica Porque sabemos que tu producción no es nada tuya, mi amor ¿De quién es? Me la compré yo ¿Y qué les conté? Que me la compré en una tienda de queso raro, la americana ¿Y mira cómo transpiráis, maricona? Uy, maraca, pero es que aquí adentro Yo vengo de otra ciudad Que no hace tanto calor como en esta Estamos al lado de Yuri ¿Cómo estáis? Yuri, ridícula ¿Qué haces vos aquí, viaja, ridícula? Oye, desde que llegué me anda palabreando la puta ¿Cómo estáis? Te vine a ver, po, porque hoy día vamos a dormir juntas Él te encontró por Lolo Sí, po, con auto y taba Con auto, Regio Oye, ¿sabís que estaba más afuera? Llegó una micro, weona ¿Y de quién será esa micro? Sí, weona, llegaron un montón de guachos Yo la da cota, pues en la otra trae Toda la gente de ella se enferma ¿Qué vaya a hacer hoy día? Voy a hacer un tema de Juliana Se llama mentiroso A patita pelar, mira Oye, hija, usted tiene como los Esos enfermos que tienen los dedos pegados ¿Cómo estáis? Regio, acá, atrasadísima como siempre Pero reina nomás, po Falta las puras pestañas y estoy lista ¿Cómo has estado tú? Bien, po Te pegaste el meo pique desde Desde allá, hoy día venía de ¿Y a qué hora? Yo vi en Facebook Maraca, no, es que aparte había un taco Y había un incendio en Villahermana Pero vine por otro lado ¿Y cómo pagaste el peaje? No, es que me vine en bus Como las pobres ¿En bus? ¿Qué voy a hacer hoy día? Hoy día voy a ser Niña Mala De Carola Molina De Carola Molina, buena Yo le pregunto al Oscar por si acá Le pregunto al Oscar Sí, puedo decir No, creo que me echen como la otra vez Ha sido por equivocarme de temática Así que Oye, pero es que vos habláis tan despacito Que soy mi, po Hueona Ah, y esas son así como se mantienen Es que yo puedo hablar fuerte Pero como hombre, po Ah ¿Cómo estáis, amiga? Bien, mi Lolita ¿Qué hace aquí? Mi guachonia Ah, ya está entrevistando Hoy día reemplazando A la bambidita Qué re ¿Cómo estáis? Yo que le den la oportunidad A las hueonas que se fueron Cierto, a las que se... Oye, al tiro discriminándola Oye, ¿qué te toca hacer hoy día? ¿Qué vais a hacer? Voy a hacer Cosa de él de Marian Cruz Podemos ver el traje La producción Ay, maraca Lo que tenía ahí abajo Mira Ay, hoy está Siempre la vía Alta producción Y aquí llegamos Ay, a la Barbie ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Lola? Bien, ¿cuál tú? Feliz de verte acá hoy día Me sorprende Yo que te hacía ahí En la pool party Allá No, fue el otro día Pues ustedes se lo perdieron Yo las invité a todas No pude Estuvimos 24 horas carreteando Ay, no pude No puedo hacerme presente Tú sabes que Yo soy pedagoga Entonces tengo que estar 24 a 7 con mis alumnos Así que no Trabajáis los domingos también con los niños Sí, los domingos Me encanta cuidar a los niños Y hacerle la tarea también ¿Qué voy a hacer hoy día? Hoy día voy a hacer Olga Tañón Ay, me encanta Mira la producción también Todo lo que sube y baja Eso voy a hacer Muy tropicalísimo hoy día ¿Cómo estáis? Bien, bien ¿A tanto tiempo? Mucho tiempo, sí Mira la producción de La Parza Me encanta Siempre Muchas gracias ¿Qué voy a hacer hoy día? Hoy día No, no hago show Traje Traje a 50 personas ¿Era entonces tuya la misma? Sí Obvio, obvio que sí No, pero feliz, feliz Y nada Que tenga lo que tenga que pasar Y a morir Hoy día se van dos weonas A día ahí Sí, pero yo no ¿Estáis seguras? Segura ¿Estamos seguras? Segura ¿Qué podemos apostar? ¿Podemos apostar algo? ¿Te imagináis? ¿Te vais weonas? ¿Te imagináis? ¿Te vais weonas? ¿Te quedo negra? ¿Peor que la semana pasada? Ya, pues, mierda, mierda ¿Y tú haces show? ¿Tú crees que haces show? No, mírame, no, mírame Así te esto Así te esto Así te esto Yo lo que voy a hacer Voy a hacer azúcar moreno No, no, mentira Voy a hacer un Ay, un tropical ¿Cuál, po? Si sabemos que es tropical No vais a hacer una buena cueca No me sé el nombre de la puta Pero bien No, porque ni siquiera me hace el tema Mira, aquí viene llegando la que me echó No, me encanta Maraca, pero no vení con los botines blancos ¿Cómo? Oye, que un secreto ¿Por qué los botines blancos, Maraca? Yo la conozco de él, mi Fausto Cuando se presentó ¿Te acordáis que andaba Y todo el 2014 Con los botincitos blancos? Esas weas de botines No me las saqué nunca, niña Está meado Ay, weón, esas weas Ya te las tuve que quemar Hoy día la producción ya es distinta Es distinta Así que la cara no ha cambiado Pero bueno, ahí estamos No, te ves más bonita también ¿Qué voy a hacer hoy día? También, amiga Te ves muy bonita Cierto, amigo ¿Qué voy a hacer hoy día? Voy a hacer Las mujeres liberadas Pero no te voy a encaitar Tampoco que me encanta De pegarte un pape Sí, Maraca Es que tú me pones nerviosa ¿Cuáles son las mujeres liberadas? Ay, no sé El club de las mujeres liberadas Es que es abogado para el despecho De Melina Vamos a hacer un tema Vengo caracterizando a la Sabina del circo ¿Qué opináis de todas esas weonas Que se están salvando Y aún no hacen show? Bueno, hay que dejar de calentar el asiento Pero lamentablemente Siempre se ha visto De que en los reality Las que hacen show Siempre son las que llegan al final Y al final las que terminan calentando el asiento Son las primeras que se van a hacer elenario Yo llegué hoy día Vamos a decirle a todas estas weonas Que no olviden de las que están ahí sentadas Sí, pues weón Ya llegó la hora de empezar a mover esto, ¿no? Y aquí estamos Con la mejor amiga De Amor, da Carly ¿Cómo están? Ay, conceptos, vale No, nada que decir Tengo mi mentor Y mi mentor me dijo que yo No dijera nada Calladita Las calladitas acá mismo Doble todo el rato Oye, ¿qué vais a hacer hoy día? Pretendo no hacer nada Obviamente tropical Es mi fuerte Pero vengo a pasarlo bien, mi amor Este recambio que tengo yo Como transformista Ha sido muy importante Porque ahora vengo a pasarlo totalmente bien Antes de estar preocupado De querer echar a los coles Y la weón ya me da lo mismo Ahora vengo a pasarlo bien No, pero hoy día Es tu tonda, post-tropical Ojalá me da lo mismo Si yo siempre estoy bien en el escenario Soy un artista de escenario Y me encanta eso Obvio, po ¿Qué voy a hacer? Voy a ser Milena y Ángel En diferencia, obviamente Un tropical maravilloso Para toda la gente Mira Oh, y la maraca ¿Vos he hecho el calzoncito rosado? No, con cheto mare Natural La maraca, mira Dele destruyó 80 rosarios A la abuela para el collar Mira, ahí está el rosado Ah ¿Cómo está ahí? Hola, ¿cómo está toda la gente? Oye, la antigora es la revelación de este reality Con su show Amiga, yo estaba presente cuando dijeron No, esta se va de la primera Esta se va de la primera Y ahí quedaron todas Quedamos todas así Impactadas Impactadas No, todo el rato Bien Oye, saluda Farándula Gay Todo el rato Lo mejor Reina de la noche El mejor ¿Qué es lo que vais a hacer hoy día? Hoy día tengo una combinación de salsa Conga Samba Van a quedar muertas Todas van a quedar negras Siempre con tu show, ¿no? Igual espero no hacer show No, yo creo que la gente ya te está queriendo harto Yo creo que tengo que hacer show, ¿no? Para dejar las negras todas ¡Ella! Mira, hoy día soy la vieja Hoy día estamos con la vieja de las fichas ¿Cómo está ahí? Me van a echar Ya chicos, entonces llegó la hora de despedir Ya este tras bambalinas apuradito Porque viene la hora del show Vamos a ver finalmente en esta noche tropical ¿Cuál de todas estas fatales es la que se va? ¿Cuál es la más desgraciada de todas? Porque hoy se van dos Nos vemos en otra oportunidad Mi nombre es Lola Stollit ¡Chao, chao!